Entonces, tres decisiones. La primera, hemos abierto una investigación administrativa que se hizo el día de ayer, que ya se oficiaron pruebas y vamos a dar resultados prontamente. Dos, le he entregado al procurador personalmente todas las pruebas que la investigación administrativa tiene para que él le abra una investigación disciplinaria. Y tercero, le he pedido a su secretario de manera personal como presidente del Congreso que se ausente de la plenaria mientras terminan las investigaciones. La razón es que él es el notario, es el que tiene que dar fe de lo que sucede y con decirnos mentiras a mí y a mis compañeros, ha perdido toda la confianza de esta presidencia, ha perdido la confianza de muchos compañeros y yo le voy a pedir que no entre a la plenaria del Congreso en tanto en cuanto terminan las investigaciones disciplinarias hechas por el Congreso y hechas por la propiedad de la intervención.